Hola chicos muy buenas tardes como estan? Bienvenidos a su canal jugadores adictos Hoy jueves vamos a tener unas partiditas de Rocket League, comencemos Pues bueno chicos estamos aqui en esta primera partidita a ver como nos va Vamos, 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 vamos Muy bien, muy bien, muy bien Tiene que ser una partida pareja Vamos Vamos man making Que me toquen compas pro y rivales pro Bueno no pros, regulares, porque que esten de mi nivel Porque como yo todavía no estoy muy pro Que jueguen como yo y por lo menos Y que como se llama así, porque tampoco es que yo sea pro la verdad Estoy jodido De vez en cuando me la rifo Y aquí hago algunas cosas chidas como esta Miren nada mas que bonito Y miren, miren que bonito Bien esto, oh la regue O sea les digo, de vez en cuando si me pongo loco Y hago unas que otra cosita chida Entonces les digo que me toque a alguien como de mi nivel Tanto en amigos como en enemigos O sea para que este pareja la cosa Porque es que eso es lo divertido chicos Partidas parejas Si te toca a tu equipo Muy bueno y contra el rival no mucho Que esten empezando O al revés Esta cabrón Eso quiere un matchmaking justo Muy bien Estos compas están haciendo autogol Ay, ay, ay Se salvaron Vamos, vamos, vamos Ah, demonios Ay, 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 ay Ahí la regué Quería hacer reversa Para que me alcanzara a tocar Porque me pasé No hay bronca equipo Voy a, voy a A remediar mi error Ahorita voy a notar un golazo Bombeado Oh, la toqué de primero Pero no le pegué Vamos, esto ahorita voy a meter un golazo Vamos, vamos, vamos Muy bien Muy bien Demonios Perfecto equipo Este es mi equipo Oh Muy bien, muy bien, muy bien Oh, la falló Perfecto Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Uy, ay, ay, qué bonita Toma esto, vato Que te reviento Que te reviento Muy bien, muy bien Oh, ese es gol No, no entra Lo sabía Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien, muy bien Este partido está parejo Muy bien Muy bien, muy bien La tocamos, la tocamos ¿Dónde vas, vato? Muy bien, equipo Lo reventaste ¿Dónde va, vato? Este balón no entra No entra No entra A huevo No entra Y el mío sí No, no entro Demonios Muy chueco, muy chueco Estoy meco Estoy meco Vamos, vamos, vamos Ah, demonios Muy bien, muy bien Ah, demonios Vamos, chicos Tenemos un minuto Para anotar dos goles Eso es más que posible Así que vamos No se me achicopalen No se me achicopalen Uh, qué golazo Así, yeah Eso es todo Eso es todo Así nada más, chicos Me la acomodé aquí bonita, eh Y todo más Un súper disparito Un titito y nada más Muy bien, muy bien Por favor, por favor No dejen que bomben No dejen que bomben Estoy súper chueco De portero, chicos Uy, buena ya Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Tienen la presión Tienen la presión Yeah Dimos la vuelta Al menos de un minuto Como estaba predicho Como tenía que ser Muy bien Pues bueno Ay, me va ganando mi compa, eh Tengo que llegar al primer lugar Me va ganando por días nada más Por días, por días Uy, muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Ah, demonios No, man Chester Este partido no lo vamos a perder Asquerosos No lo vamos a perder Maldito rival azul feo Este partido No lo perdemos No lo perdemos Voy a meter mi gol Voy a meter mi gol ahorita Bombeado Muy bien, muy bien Ah Muy bien, muy bien Muy bien Mi equipo depende de mí Mi equipo depende de mí No Maldito seas Asqueroso Ay, eso me iba a entrar Aunque no daba tiempo Oh, buena ya Eso sí entró Yeah Ganamos Y me dejó Nada más llegué a 240 Vale, grillo Pero ganamos Ja, ja Muy buena Así nada más Pues bueno, chicos Esta fue la primera partidita Bastante pareja la cosa Bastante interesante Me gustó, me gustó Yeah Baby Viva, bro Uh Pues bueno, chicos Vamos a la siguiente partida A ver qué tal nos va Pues bueno, chicos Estamos aquí En esta segunda partidita A ver qué tal nos va La otra estuvo parejísima Apenitas la ganamos Vamos a ver si esta La podemos ganar Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Eso es todo Sí, mi equipo se la rifa Mi equipo se la rifa Oh, demonios No, 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 no Perfecto Muy bien, muy bien, equipo Vamos, vamos, vamos Oh, ¿dónde vas? Bien, 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 bien Centra la compi Centra la, centra la compi Muy bien, muy bien, muy bien ¿Dónde vas, chavo? Oh, demonios Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien No puede ser No entró Dime que no entró Ese no iba a ser autogol Ah Otra vez vamos perdiendo Demonios Casi la salvaba Pero Se la rebote, hombre Ah De demonios Otra vez perdiendo, chavos No es la primera vez Que voy perdiendo Así que ánimo Se me achicopalen Muy bien, muy bien Esa debería ser Una salvada épica Muy bien Muy bien Te la acomodo, compi Ah Demonios Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien Vamos, chicos No me estorben ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, vato? Te tienen a mí como porterazo De aquellos, vato, eh Golazo Ese es un golazo, papá En la mera esquina Así Contras Es un golazo Es un golazo, chicos Vean eso nada más Así nada más Girando ¿Cómo no? Así nada más Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Este partido va a ser parejo Ah, demonios Ah, su mecha Si me llevé la peor parte A la madre Mi carro quedó Hecho caca Literal Ay, ay, ay Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Oh, demonios Perfecto Demolición Uy, qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno ese compa, eh Eso sí merece un go Definitivamente Definitivamente Eso sí merece un Go Claro que sí Porque la salvó Y aparte Metió el gol Eso fue un Eso sí es un Wow, wow, wow Quítate, vato Estorbas Muy bien, muy bien Qué, qué se siente Ir perdiendo azulitos, eh Qué se siente Qué se siente Azulitos Eso pasa por Subestimar a los rojitos No Qué tontería Acabo de hacer Ah, dónde vas Dijo Dónde, dónde Dónde, a dónde Dijo el conde Aléjate de mí, morro Muy bien, muy bien, muy bien Esa también fue una salvada Debería ser de las épicas Este es mi gol Oh, qué tontería Me la movieron al final Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Oh, a dónde Así, así, así Ah, su mecha Me la movieron otra vez Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¿A dónde? Oh, demonios Toma esto Toma esto, vato No se metan conmigo Yo les destruyo el carro En un segundo A todos, eh Órale Órale Muy bien, muy bien, muy bien No, por Dios Nada más me descuido Un segundo Para ir por nitro Y ya están Estos ya les metieron Gol, hombre Ay, qué coraje Maldita sea Maldición Vamos, vamos, vamos Este va a ser final De película otra vez Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Bombeadito chueco Pero bombeadito Eso es todo El de mi compa No, sí Entró bien Bien, 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 bien Oh, voy en segundo otra vez No puede ser Quiero primero, quiero primero No, pero ya el compa Ya me deja 140 de diferencia Así va a estar cabrón Tengo que meter un gol Y hacer todavía una salvadita O algo así Para ganarle Muy bien, muy bien Pero bueno No es imposible Vamos a intentar Quedar en primero ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Perfecto Ah, me destruyeron Uy Ah, qué bueno El de mi equipo se la rifó Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Centra la compa No, 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 no Por favor, portero Sálvanos Ah, te amo, portero Uy, ay, 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 ay Yeah Ganamos Uh, nos salvó Eh, nos salvó el vato Muy bien Quedé en segundo Uh, vámonos Al infinito Y más allá Pues bueno chicos, vamos por la Tercera partidita Pues bueno chicos, aquí estamos En esta tercera partidita Son partiditas seguidas estas que me estoy dando Chicos, así que pierda, gane Yo subo la partidita, ok, ahorita aunque nos ganen La voy a subir Ahora sí que siempre he jugado así Siempre son partidas seguidas Nada más que obviamente Le corto algunas escenas Y eso, no tiene mucho caso que se vea En lo que yo ando buscando y eso Pero son partidas consecutivas Las que llevo, ahorita llevo dos partidas seguidas Ganadas, vamos a ver si gano Esta otra Muy bien, muy bien Esta vez voy con el lado de los rojos La verdad es que estaría muy chistoso que perdiera Porque pues bueno Ya van dos que gano con los ¡Uh! Bonito gol Que bien, que bien, que bien Me dejaron solito Ahora sí que nadie me marcó chicos Ustedes vieron, miren, me dejaron solito ¿Qué les puedo decir? Obviamente si ando solito Pues me detonó Yo creo que mi compa no tenía nitro Por eso no No hizo por velocidad Porque si no me podía haber ganado mi compa De hecho Fácil me podía haber ganado mi compa Pero pues no tenía nitro Y eso me salvó ¡Uh! ¡Uh! Ya, ya, ya Tenemos por tirazo ¡Qué bárbaro! Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¡Qué bonito centro, papá! Toda pa' ti ¡No hombre, le falló! Esa me hubieran dado ¿Cómo se llama? Asistencia con ese bonito centro Muy bien Muy bien ¡No! ¡Demonios! ¡Demonios! Muy bien, muy bien ¡Uh! ¡Falló, falló! ¡No manches! Estos compas sí se están poniendo lucos ¡Oh! Nuestro compa que hizo sacarla Y estuvo cerca Eh, ahorita la verdad Es que es una pura partida Bien pareja, eh Bien pareja, eh Mi compa hizo la lucha Hizo la lucha Está bastante pareja La partida Se está comportando increíblemente Bien el matchmaking Muy bien Estas son las partidas Que me gustan Las partidas que se pongan así Interesantes Intensas Densas ¡Oh! Esa es súper difícil Esas ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo salvada, vato? Eso no es una salvada Es una salvada épica Eso No inventen ¿A poco no, chicos? La verdad sí fue una salvada Epiquísima Muy bien, muy bien Muy bien ¡No manches! ¡No! ¡No! ¡Qué cagón! ¡Ese asqueroso! ¡Oh! ¡Qué coraje! La toqué Pero él me la No fotogolé La desvió Bueno, eso Quiero pensar Que no fotogol Según yo Según yo Mi compañero La desvió Porque si no Sería un golazo De verdad Si hubiera sido un autogol Sería un autogolazo Muy bien, muy bien, muy bien En todas las partidas He ido perdiendo Y ganamos Así que vamos Pero en esta Empezamos ganando Y perdimos Sería ironía De la vida, ¿no? Y en todas Había sido rojo ¡Uy! ¡Qué bonita, papá! ¡Excelente! Ahorita si vamos En primer lugar ¡Uy! Por poquito, ¿eh? Por poquito Otra partida De 3-2 No me hagas esto ¿No? Esta tiene que terminar Un 4-4 Un 4-3 Un 5-4 No sé Lo tiene que terminar Más así No puede terminar Un 2-3-2 No inventes Muy bien Ah, demonios Es que esas son Peligrosísimas Y son complicadas ¡Uy! Muy bien Muy bien, chavo Muy bien Muy bien Muy bien ¡Oh! Me tocó ¡Qué asqueroso! Se salvó Si no, si la podía Haber metido, hombre ¡Oh, no! ¡No! 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 Eso sí me dolió ¡Maldición! ¡Vamos! 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 ¡Equipo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Demos el corazón! ¡Dejemos el corazón En la cancha! ¡No, vato! ¡Ve por el balón! ¡Ah! ¡No te eleves así, balón! Es que no sé jugar ¡Ah, demonios! ¡Muy bien! ¡Le fallaron los dos! ¡Ah, demonios! ¡Sí la toqué! ¡Pero me la desvió! ¡Pégale, por favor! ¡Pégale, por favor! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale! ¡No, no, 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 no! Esto no puede terminar así Definitivamente no vamos a perder Estoy aquí, estoy aquí Haciendo tiempo para que estos cuates le peguen ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Tóquenla, toquenla! ¡Muy bien! ¡Demonios! ¡La regué! ¡Pero de todos modos! ¡Por favor! ¡Dime que no! ¡Vamos, compa! ¡Métela! ¡No, compa! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Esto no la podemos perder, chavos ¡No, no, 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 no! ¡El orgullo blue está en juego! ¡El orgullo de los blue está en juego! No podemos perder todas las partidas 3-2 Y en todas las partidas... ¡No, compa! ¡No me hagas esto asqueroso! Lo siento, chicos Me aloco, me aloco Pero es que mi equipo me chocó Y no hay nada que me enoje más Que mi equipo chocándome, en serio El equipo de los blue está en juego, muchachos Dejemos el campo ¡Eso, eso, eso! A eso me refiero ¡Coño! ¡Cómo no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Así me gusta! Eso se pone interesante Eso se pone interesante Y ponerle la cerecita al pastel ¡Un gol bombeado! ¡Un gol bombeado! Muy bien, muy bien Tenemos que ganar Por favor ¡Uy! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡No, manches, no! ¡Por favor, equipo! ¡Lleguen, lleguen, lleguen! Eso no entra Muy bien ¡No, por favor! ¡No! ¡Perdimos! ¡Me llevo a la chingada! Pero bueno, por lo menos Ya no fue 3-2 Ya iba a ser muy frustrante Un 3-2 para todo Esta vez fue un 4-3 ¡Demonios! Pues bueno, chicos Vamos a la siguiente partidita En esta ocasión Me ando con ganas De echarme unas 5 partiditas A ver qué tal nos va La verdad es que han sido parejas Partidas muy parejas El matchmaking Está portando chido, chido, chido Nadie se puede quejar Y pues bueno Continuemos Pues bueno, chicos Aquí estamos en esta cuarta partidita Veamos Esperemos que nos toque otra vez Parejo La cosa ha estado pareja en la anterior O sea, han tocado rivales regulares Y mis compañeros han estado regulares Y yo juego regular Entonces O sea, todo parejo ¿Me entienden? O sea, todo bien No hay nadie que diga Oye, es que son muy buenos ellos O son muy ¿Cómo se llama? Bueno mi equipo O son muy buenos el rival No, nada de eso Ahorita todo parejo Ahorita el único problema que tenemos Que al parecer No estoy seguro Pero al parecer Tenemos una FK Y pues bueno Eso siempre joden partidas La verdad Y bien Ah, no Esta vez ya se empezó a mover Muy bien Qué bueno Porque al principio No se movía el vato Pero ya parece Que ya se está moviendo Muy bien, muy bien No, compas No me volteen Muy bien, muy bien Ah, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Compas, quítate Cabrón Coño Vamos, vamos, vamos Vamos Péguenle Eso ¿Dónde vas ¿Dónde vas, vato? No te llevas el balón Uh, muy bien Muy bien Muy bien Tócalo Tócalo Vamos, vamos No manches Ese vato Si se la rifó Vale madre Bueno Esta es una buena señal Vamos perdiendo Ustedes saben Voy perdiendo Gano Voy ganando O pierdo Esa es la La ley de la vida Ahí estábamos perdiendo Esa es buena señal Esa es buena señal No, compas Muy bien, muy bien Ah, demonios Vamos, vamos, vamos Muy bien Ah, demonios No la toqué No Ay, ay, ay Te amo, porterito Un 2-0 Ya va a ser un golpe muy duro Anímicamente hablando Ah, huevo Tienes que entrar, bonito Tienes que entrar Tienes que entrar Eso es todo Muy buena Se la rifó mi compa Bien, 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 bien Perfecto Mi sacrificio No fue en vano Porque me explotaron Pero aún así Logramos anotar el gol Muy bien Mi sacrificio No es en vano Chavos, eh Así que no se me aloque Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ah, demonios Vamos, vamos, vamos Muy bien Toma esto, vato No vas a pasar No en mi guardia, chavo Tomen esto Uy, uy, uy Bien, compa Bien Es todo tuyo, carnal Perfecto Perfecto Toma esto Muy bien Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos No, por Dios No Autogol Autogol Soy el que mete los autogoles Vatos No, ustedes Esa tontería Déjensela a alguien Como yo Uy, allá Hay buena ya Creo que fue Como se llama Autogol También Ahora sí que el karma Chicos, el karma Eso fue autogol Pero como fui de los que De los últimos en tocarla Pues me la contaron a mí Sí, porque yo no la noté Yo ahí venía Pero sí fue autogol Le pegó el rojo Ahora sí que fue el karma Muy bien No puede ser Bien, bien, bien Oh, perfecto Ay, ay, ay Sí se la rifaron Muy bien Eso no entra Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a anotar Vamos a anotar Y saben por qué Porque íbamos perdiendo Y siempre que íbamos perdiendo Ganamos Así que vamos equipo Este partido Lo tenemos que ganar No 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 Lo sabía Hombre No alcancé a volar Maldita sea Tengo la maldición De los rojos Chicos Gané con dos rojos Y ahorita voy perdiendo Con rojos Y perdemos Siendo azul otra vez Por Dios Todas las partidas Perdí el equipo azul Qué ironías Tuvieron buenas las partidas No fueron partidas parejas Todas Hasta ahorita no he tenido Ni una partida Que diga Ah, nos dieron en la torre Fácilmente O ganamos fácilmente No Todas las partidas Han sido bien parejas El matchmaking Sí rifó En esta ocasión El matchmaking Rifó Y rifó Chido Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah, su mecha Ese vato Se la rifó Ah, nos salvamos De cagada Que no nos metieron Nos salvamos De cagada Bien, bien, bien Vamos, vamos No Por Dios Vamos No Si perdimos 3-2 Oh, maldito marcador Ya te odio Ya gané 2 Perdí 2 Y 3-2 3-2 4-3 Y 3-2 Pero pues casi todos han sido parejos Pues vamos a la siguiente partidita La última A ver qué tal Pues bueno chicos Esta es la última partidita Todas las partidas han sido bastante parejas Bastante interesantes Hemos ganado 2 Perdido 2 Este es el desempate Este es el desempate total A ver qué pasa Ganamos Perdemos No lo sé Y pues bueno Vamos allá Muy bien Fui primero en tocarla Vamos, vamos Y otra vez azules La toqué y la salvé Y no me dieron para De que la salvé Qué ironía Ay, ay, ay Muy bien, muy bien La toqué, la toqué Uy, buena ya compi Yo la toqué vato Según yo Según yo la toqué O sea, me tenían que haber dado asistencia No manches No la toqué entonces Hombre Vale madre Pues me hubieran dado asistencia Vamos, vamos, vamos Esta partida Y así la tenemos que ganar Y así la tenemos que ganar Perfecto Uy, ay, ay Demonios La tocó mi compa Giramos al mismo tiempo Casi Vean chicos Vean Casi casi al mismo tiempo Nada más que mi compa la tocó También había girado Hombre Vamos, vamos, vamos Tengo que meter gol Bueno, esta última La vamos a ganar Eso me, me, me Tranquiliza No, tres, dos Vamos en racha positiva Por lo menos En vez de De quedar negativos Vamos a quedar positivos Paso mecha, eh No, pues nada que hacer Para mis rivales Tenemos uno Un compa en el equipo Que anda muy locochón Ahorita creo que No tocó un matchmaking Muy justo Que digamos Pero bueno De cinco partidas Cuatro buenas No me puedo quejar La verdad es que Sí se comportó bien El matchmaking Estuvo bastante intenso Todas las partidas Solo que esta última partida Pues La inclinaron A mi favor Pero Vaya Centrazo Eso fue centro No me han dado Ni un triste punto Chicos, eh Y si Y según yo La toqué Qué ironías Oh, demonios La alcancé a tocar Hombre La toqué Y la desvié Pero la tocó El otro compa Muy bien Muy bien Sí, miren Ahí sí la alcancé a tocar Pero pues El otro compa También la tocó Y se la rifó Se la rifó El cagón Me quedo de portero Ok, vayan ustedes Ok, ok, ok Yo me quedo de portero Muy bien De todos modos Creo que perdamos Porque como que Si hay uno del equipo Que está muy locochón Muy bien Vamos Y no me dan puntos De nada Y lo golpeo Super fuerte El balón No me dan No me dan ni un punto Hombre Muy bien Muy bien Muy bien Compas Entrala Uy Casi Tampoco me dieron puntos Madre mía Vaya Vaya Por fin La tenía que meter Para que me dieran Chinga Muy bien Muy bien Ya por fin Llegué a 130 Pero la tenía que meter Si no, no llegaba Los puntos Porque si ustedes vieron No chicos Varias veces toqué el balón Tenía que haberme tocado Despejaste O no sé Algo Y nada Yo que pido Oh papá Bonito Oh papá Bonito Oh Vamos 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 En la partida Ya no la perdemos Lo presiento Tengo ese sentimiento Que no la vamos a perder No Me la tocó el compa Hombre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Vamos Eso es mío Y tampoco me dieron nada Oh si Milagro Me dieron centrado Y era hora Muy bien Muy bien Pues nos vamos Uy Ay ay Como no Así me la acomode Céntrame la compi Uy Ay ay La tocó Él va a alegrillo No me dio ni asistencia Bueno es que Él la tocó primero Y él se la acomodó Va a alegrillo Pues bueno Esta partidita Si la ganamos Fácilmente Una partida fácil Y las otras cuatro Muy parejas Las parejas Fueron dos y dos Dos gané Dos perdí Y pues está fácil Pues está fácil Pero es que la verdad Nuestros compas Están tan bien Ya no digo Del que yo Porque ya ven Que yo no juego tan bien Yo estoy más o menos Yo ando aprendiendo apenas Pero tengo compas Que si están muy buenos Y pues están haciendo Toda la chamba Están haciendo Toda la chamba Mis compis Oh demonios Que pedo con mi carro Demonios Carrito Ven a mi Tengo que Tengo que Tengo que irme al garage Y hacer un carro diferente Porque este carro Anda medio Kikiri Me carrito ranchero Anda Kikiri No es muy bueno Que digamos Para allá Chavos Para allá El balón va para allá Muy bien Muy bien Muy bien Nos alejamos Muy bien Compas Entra Tomen allá Tomen allá La salvo ese Compa Te voy a chocar Vato No 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 Demonios Entró De todos modos Ya es mucha la diferencia Para un minuto Dudo mucho Que nos vayan a ganar Pero pues bueno No hay que confiarnos De todos modos Hay que darlo todo Pero ya es complicado Que nos rebasen No pues no Es que tenemos un Compa Que para su mecha Está loquísimo Ha metido casi Todos los goles Si se dan cuenta Lleva más de 700 puntos Muy bien Muy bien Muy bien Solo 35 segundos Más chavos 35 segundos Y la gloria Es nuestra 35 segundos Toma esto Vato Te metas conmigo Vato Ya ese es el sexto Se desquitaron Los culeros Ay 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 Se desquitó Un vato Dijo Ah si cabrón Órale Y me chingaron Estos los modos 6-2 Nada que puedan hacer Los compas En 12 segundos Jijin Muy bien Muy bien Paso mecha Que gachos Dos me chocaron El karma El karma El karma Siempre presente Vamos a volar Al infinito Y más allá Ganamos Pues bueno chicos Estas fueron las partiditas Ahora si que ando bien Poyín No sé Ando practicando No ando muy fibra Que digamos Pero bueno Poco a poco Vamos mejorando Espero les haya gustado Estas partiditas Y pues bueno chicos Espero les hayan gustado Estuvo pareja La cosa El man 15 por todo Chido esta vez Esta vez me gustó Cuatro partidas parejas Y nada más Una dispareja No está mal No es como otras partidas Que de repente Jugaba tres Cuatro seguidas Y en las cuatro Ahí desnivel Ya sea a favor O en contra Y pues así está cañón Y no ahorita Estuvo muy pareja Las dos partidas Las primeras cuatro partidas Parejísimas Ganando por una Diferencia de gol Y perdiendo por Diferencia de un gol Y todo al tiro Todo bien Bastante interesante Las partiditas Vamos mejorando Poco a poco Pero pues obviamente Voy un poco más lento Mañana voy a ver Si traigo viernes 13 Y Death by Daylight Porque me gustaría Traer viernes 13 Y Death by Daylight Porque ya saben Es viernes Y estaría genial Traer en viernes Esos grandes juegos Pues bueno chicos Por mi parte sería todo Espero les haya gustado Estas partiditas Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Eso me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiéndenme Familiares, amigos Hablen del canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Y muchas gracias Por todo su apoyo Y pues ahora sí Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye